Después de dos o tres semanas en donde los principales motivos de consultas habían sido los cuadros gastrointestinales, con muchas diarrea, cólicos intestinales, vómitos, aproximadamente desde hace una semana, diez días, entonces empezaron a incrementarse las consultas por cuadros respiratorios. En una época también ya poco habitual, si bien estos cuadros en su gran mayoría son de origen viral y pueden presentarse en cualquier momento del año, son más típicos de las temperaturas bajas. Que estemos hablando de mediados de octubre y que tengamos esta incidencia de cuadros respiratorios no es lo habitual. Posiblemente sea un fenómeno que se deba a que después de dos años de confinamiento, del famoso encierro por la pandemia y que nos hemos hecho lo que se llama inmunidad de rebaño al no poder haber estado en contacto y como de a poco se comenzó a liberar, digamos, las situaciones y muchas veces eso llevó a que nos vayamos relajando, por ejemplo, el uso del barbijo en los chicos en las escuelas. Entonces, recordemos que el barbijo como medio de barrera no solamente protege contra el COVID, todas estas enfermedades respiratorias que se transmiten de persona a persona y en donde el germen ingresa por la vía respiratoria también es un medio de protección. Entonces, todo esto ha contribuido a que se produzca un incremento en la incidencia de estos casos. En su mayoría no revisten gravedad, se presentan en prácticamente todas las etapas de la vida, desde bebés muy chiquititos, niños de la primera infancia, algunos adolescentes, y suelen comenzar con rinitis, con congestión nasal, dolor de garganta, tos seca en un momento que después de progresar puede llevar a un cuadro catarral productivo. Y como todo, si uno no lo controla, si uno consulta, los cuadros respiratorios tienen una evolución natural que puede llevar a cuadros más complicados como las bronquitis infecciosas o los cuadros de pequeñas neumonías. Gracias. 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 Gracias.